¿Qué pasa con el oleaje? Hay que ver si los establecimientos están en la franja de los 60 metros o no, porque para eso es la franja. Ah, tú ves, esos son otro quinto. Pero de todas maneras, están ocurriendo muchas cosas a principios de este año. ¿Se va a poner cabaloso, Lenche? No, no, solamente agudizando la observación. Tienes agudizando la observación, porque observemos, valga la redundancia, que, bueno, pasamos a la llamada. Sí, está con nosotros ahora el alcalde de Cabarete, el señor Freddy Cruz, alcalde de la comunidad directamente impactada. Buenas tardes. Buenas tardes, les habla Freddy Cruz, alcalde del Ayuntamiento de Cabarete. En virtud de la información, ya de esta mañana, para edificarle un poco la situación aquí en Playa Cabarete. Adelante, por favor. ¿Cuál es la situación? Díganos la situación, por favor. ¿Qué pasó? Se cayó la llamada. Hola, alcalde. Señor Freddy. Sí. ¿Cuál es la situación que están viviendo en este momento en Cabarete? ¿Y qué fue lo que se vivió esta mañana? Bueno, en el día de hoy, pues como es normal, en esta temporada, amaneció un oleaje fuerte aquí en Playa Cabarete, lo cual ha hecho que las olas, pues, lleguen a algunos bares y restaurantes de aquí de la Playa de Cabarete y de manera normal, todo se mantiene normal hasta el momento. Es una situación que se ha venido dando cada año aquí en Playa Cabarete. Y por lo visto... Perdón, perdón, alcalde. ¿De qué tiempo hace que está pasando eso, que el oleaje se meta a los negocios? A algunos negocios. A algunos, no en todos, porque hay algunos que están un poco retirados, pero los que están más cerca de la playa han sido eso, donde se ha metido la ola con el fuerte oleaje. Alcalde, nos hacemos una pregunta aquí. ¿Esos establecimientos han respetado, están instalados respetando la franja de los 60 metros? Bueno, tú sabes que ya esos restaurantes, por muchos años, por décadas, ya han estado ahí en esa playa instalados. Y es una respuesta la cual ahora mismo se me hace un poco difícil, porque esos restaurantes que están en la Playa de Cabarete tienen muchos años y están dentro de los 60 metros. Sí, alcalde, pero la Constitución tiene muchos años y siempre lo ha dicho también. Pero no se preocupe que eso pasa en muchos lugares. Lo importante es, por lo que pudimos observar, la respuesta preventiva de la autoridad que pudo avisar con tiempo. ¿Es correcto? Sí, el Ayuntamiento de Cabarete, la Alcaldía de Cabarete, junto al Cuerpo de Bomberos de Cabarete, la Defensa Civil, estamos atentos ante cualquier eventualidad, pero hasta el momento se mantiene todo bajo control. La única situación es que el fuerte oleaje, como lo dije anteriormente, ha provocado que entre dentro de algunos restaurantes que están lo más cerca de la playa. Y como es el hotel Ultra Infinity, que ya el agua entró a la piscina de ellos, pero hasta el momento todo se mantiene bajo control. Sí, a la piscina. Oh, pero Dios mío, ¿a la piscina? A la piscina de Ultra Infinity. Como que esa normalidad está como fuerte. Esa normalidad está como fuerte. Esa normalidad está como fuerte. Ya no son pantalones cortos. Yo te voy a decir la verdad. Yo te voy a decir la verdad. Yo tengo más de 30 años en Cabarete y desde niño laboré en la playa y he visto situaciones peores que esta. Ya. Ajá. ¿De qué partido tú eres, Freddy? ¿De qué tú representas como alcalde? Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Una preguntita, Freddy. Ya cerramos el tema del agua y la crecidita esa. Una preguntita, Freddy. Esa la va a hacer Greimer Mendes. Sí. Anote ahí. Freddy, Freddy. Sí, te escucho. No te han visitado en estos días. Para aumentarte el presupuesto. A propósito de Puerto Plata. La visita siempre está. Y el diálogo siempre está. Ay, Marioti. Date una vuelta por Cabarete. Gracias, Freddy Cruz, alcalde de Cabarete, por su participación aquí en El Sol de la Tarde. Sol 106.5. Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción. En una sola estación. Cobertura total. Disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5. La más interactiva. El Sol 106.5. El Sol 106.5.